Me complico para entrar, no sé si se escucha. Ahora sí, sí. Era la idea, complicarles la vida. Bueno, yo ya puse a grabar, así que ahí ahora vamos a empezar. Vuelvo a compartir. Bien. ¿Están viendo, chicos? Bien. Vamos a empezar hoy con la unidad número 3. Cambiamos el tema. Antes que nada les voy a decir que después de clase le vamos a dar las devoluciones del parcial, que ya estamos terminando ahí unas cositas de corregir. Y bueno, empezamos ahora con la unidad número 3. Si tienen dudas de alguna resolución del parcial, por favor, canalicen las dudas por el grupo de WhatsApp el día miércoles, así les podemos responder. Lo que vamos a ver ahora es la unidad número 3, que es sistema de ecuaciones lineal. Recordemos que una ecuación es una igualdad en donde tenemos unos más valores que son desconocidos, que les llamamos incógnitas, y que tenemos que encontrar el valor de esas incógnitas. En este caso vamos a trabajar con ecuaciones donde las incógnitas están elevadas a la primer potencia, por eso las ecuaciones son lineales. Y vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones, es decir, recordemos que dos o más ecuaciones forman un sistema cuando la solución que se encuentre para una de esas ecuaciones también satisface a las demás ecuaciones que conforman ese sistema. En particular, vamos a hablar de tres tipos de métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos los métodos de eliminación, que son los más conocidos y que seguramente ustedes ya saben hacerlos. Vamos a hacer solo un repaso de esos métodos, pero tenemos también los de descomposición, que ahí nos vamos a detener un poco más, y los métodos de iteración o iterativos. En los métodos de eliminación está el querido y conocido método de Gauss o de eliminación gaussiana, y el método de Gauss-Jordan, que ustedes ya los conocen, porque ya los tuvieron supuestamente en álgebra. Y algunos también lo vienen viendo desde la secundaria. En métodos de descomposición, vamos a ver tres, que es descomposición LU, no se dice LU, se dice LU, por las dudas, descomposición Cholesky y la descomposición de Dulic. Y en los métodos de iterativos, vamos a ver dos, que es el de Jacobi y el método de Gauss-Seide. Para empezar, nosotros sabemos que las matrices son instrumentos muy útiles que tenemos para representar los sistemas de ecuaciones. Entonces, esperen que tengo a alguien en la sala de espera. ¿Cómo vuelvo a la... Matías Pérez? Ahí está. Yo le estoy dando a admitir, no sé si lo deja entrar solo conmigo. Yo también. Yo le puse a admitir. Bien. Bueno, entonces, el siguiente sistema de ecuaciones, como el que tenemos acá en pantalla, puede ser expresado como una matriz para poder trabajarlo mejor. Recordemos que A1-1, A1-2, A1-3 y todas las A que aparecen ahí son los coeficientes. X1, X2, X3 y XN son las incógnitas o los valores que tenemos que determinar. Y B1, B2, B3 y BM los llamamos términos independientes o también lados derechos. Entonces, este sistema de ecuaciones lo podemos representar como A por X igual a B. Entonces, el producto entre una matriz rectangular, que va a tener M filas y N columnas, llamada A, que va a estar formada solamente por los coeficientes que acompañan a las variables, va a multiplicar por el vector columna de las variables independientes o el vector columna de incógnitas, que los representamos con X, y va a estar igualado al vector columna de términos independientes o lados derechos, que en nuestro caso le ponemos B. Esto es como que ya lo sabe. Entonces, el sistema anterior va a ser expresado como la matriz A por el vector columna de las incógnitas y va a ser igual al vector columna de los términos independientes. Bien, teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones como matrices, deberíamos tener presente, o por lo menos vamos a refrescar, algunos conceptos que estén referidos a las matrices. Primero, una matriz M por N es una tabla rectangular formada por números que están dispuestos en M filas y N columnas. Siempre expresamos primero el número de la fila y, en segundo lugar, el número de las columnas. A ver si lo admití. Sí. Bien. Sigamos, entonces, una matriz cuadrada va a ser aquella matriz que tiene el mismo número de filas que de columna. Matriz identidad es una matriz N cuadrada donde tiene unos en la diagonal principal y en las otras posiciones tienen valores nulos, o cero. También tenemos la matriz triangular que puede ser superior o inferior. Y dependiendo, por ejemplo, la superior es si todas las entradas bajo de la diagonal principal son cero. Y la triangular inferior es aquella donde todas las entradas por encima de la diagonal principal son cero. Transpuesta de una matriz, se obtiene intercambiando filas por las columnas. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la que todos los elementos son cero, excepto los de la diagonal principal. que pueden o no ser nudos. Y la matriz estrictamente diagonal por filas es aquella matriz en donde el valor absoluto del elemento de la diagonal va a ser mayor que la suma de los valores absolutos del resto de elementos de la fila. Igual, lo vamos a trabajar en este último tema de matriz estrictamente diagonal por filas cuando trabajemos el método de iteración. Ahí se va a refrescar un poco más lo que es este concepto. Pero básicamente quiere decir que el valor absoluto de A11, que es un elemento de la diagonal, va a ser mayor que la suma del valor absoluto de A12 más el valor absoluto de A13 y así. Básicamente, eso es lo que quiere ver. Bien, habiendo refrescado los temas de matrices, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Calculo que vamos bien. Vamos, perfecto. Todo bien, perfecto. ¿Se acuerdan todo de álgebra, Gómez? Quizá leer en la parte de los calculitos, pero dentro de todo, sí, vamos bien. Ya lo vuelvo a álgebra y geometría del primer año. ¿Quién fue este profesor? ¿Lo dejó pasar? Ah, no sé. No quiero decirle, me falta. Bueno, ya anulamos ese acta donde usted está aprobando. No, profe, no mire esas cosas. Bueno, pasamos a los primeros métodos que son los de eliminación. Acá va a ir como mucho más rápido porque son temas que ustedes ya conocen. El primero es el método de Gauz. Este método es un método muy efectivo y transforma la matriz de coeficientes original en una matriz escalonada por fila. En una matriz escalonada por fila. Tiene dos etapas. Que es la primera, transformar la matriz original en una matriz triangular superior. Y el segundo paso consiste en aplicar el método de sustitución inverso o hacia atrás. Para lograr transformar la matriz original en una triangular superior, lo que vamos a hacer es aplicar las operaciones elementales por fila. Vamos obteniendo sistemas equivalentes mediante la aplicación de estas operaciones elementales. ¿Cuáles eran estas operaciones? El multiplicar o dividir una fila por un escalar. El sumar o restar a una fila un múltiplo de otra. Y el intercambiar dos filas. Una vez que aplicamos estas operaciones, llegamos a la matriz triangular superior. Y empezamos con el segundo paso, que sería la sustitución hacia atrás. En donde vamos a ir encontrando los valores de las incógnitas. Empezamos desde atrás hacia adelante. Por ejemplo, si tuviéramos tres incógnitas, encontraríamos primero X3. Entonces, con ese valor reemplazamos y obtenemos X2. Y así hasta que vamos llegando a encontrar todas las incógnitas. En forma general, esto sería. Tengo este sistema. Y lo que necesito obtener es lo siguiente. A es una matriz triangular superior. Y luego, de allí, puedo sacar que el valor de X sub M va a ser igual a B sub M dividido en AMN. Una vez que obtengo ese valor de X sub M, voy a ir reemplazando en los siguientes, con los superiores, para encontrar los demás valores. Ahora sí van a empezar a trabajar ustedes. Tengo ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. En este caso, las incógnitas se llaman X y Z, pero sería lo mismo que trabajar a X1, X2 y X3. Y tengo que aplicar el método de Gauss. Para eso, pasamos a forma matricial. Ya lo puse ahí. Es una matriz ampliada, porque tenemos en cuenta los términos independientes. Y tenemos que lograr una matriz triangular superior. El primer elemento, el 1, ya lo tengo como pivot. Entonces, lo que necesito es hacer ceros por abajo de esa posición. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones que harían en este caso? Fila 2 menos 3 veces la fila 1. Bien, ¿y qué más? Fila 3 menos 4 veces la fila 1. ¿Cuánto les da este resultado? Vamos a decir, la primera fila queda intacta, la segunda empieza a conocer y ahí le hago la fila. Sí, la primera queda como está. Hay que ver cómo van la segunda y la tercera. Queda menos 5 en el segundo término. Después tenés menos 4 en el segundo término. Menos 4. Menos 4. Y dos positivos. Bien, ¿y en la tercera? ¿Y abajo? Cero. Después tenés... Sería 3. 3 negativo. Cero. Cero 3 negativo después. Y después, de vuelta, 3 negativo. Y el otro te queda 5 positivo. Bueno, vamos a ver si es lo que... A mí me queda eso. Ah, no. Uy, no. Dije nada. Claro, ¿no? Si es menos 8. Ah, no. Ah, menos 4. Menos 5. Mara mía, mara mía, mara mía, mara mía. ¿Están de acuerdo con lo que yo hice? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué otro paso tengo que hacer para lograr una matriz triangular superior? Dividir ahora el término. Ahora. El segundo término de la fila. Tenemos que ponerlo a uno, o sea, tenemos que dividir por menos 5 la segunda fila. Bien. Y logramos esto. Sí. Sí. Bien. Y ahora a la fila 3 sería. ¿Cómo quedaría? Pila 3 más 5 fila 2. Pila 2. Bien. ¿Y el resultado de eso? La fila 3 queda únicamente cambiada. 0, 0. Y ahora serían un menos 1. Te queda como menos 1 en el tercer término y en el cuarto y último término te quedaría con 2 positivos. Bien. Quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Y lo último que queda es multiplicar por menos 1 en la última fila o dividirlo por menos 1. Sí. La fila 3 o la multiplico por menos 1 o la divido por menos 1 para lograr que quede este pivot positivo. Bien. Ahí tengo una matriz triangular superior. Mi diagonal principal en este caso son unos. Por arriba de esa diagonal principal tengo valores no nulos. Y por abajo sí o sí los valores son nulos. Ahora viene el paso de sustitución inversa o sustitución hacia atrás. Vamos a encontrar primero el valor de x3 o de z sería en este caso. ¿Cuánto vale zeta? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Eso se saca fácilmente. Ahora con zeta tengo que reemplazar en la segunda ecuación. Ahí reemplacé. ¿Y cuánto me quedaría el valor de y? Serían menos 8 sobre 5. Sí. Menos 2, sí. No, 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 no lo vi. Un segundito. Mejor apodo el micro porque se escuchan mis pensamientos. No lo escucho muy bien, Gómez. Sé que habla rapidito pero no sé qué dice. Mejor, mejor, mejor. ¿Seis quintos, profe? Yes. Por lo tanto, y es seis quintos. Bien. Si ya tengo zeta y tengo y, puedo reemplazar en la primera ecuación para encontrar el valor de x. ¿Cuánto me quedaría este x? ¿Cuánto me quedaría este x? 13 quintos. X la ser igual a 13 quintos. Bien. Ahí obtuve la resolución de este sistema. Valor de x, de y, de zeta que satisfacen a las tres ecuaciones mediante Gauss. Lo hice como muy rápido porque se supone que esto ya es un tema que ustedes lo tienen que tener. ¿Qué pasa si no se recuerdan? Bueno, busquen material de álgebra, busquen tutoriales, lo que sea, pero esto ya lo tienen que tener incorporado. ¿Qué viene ahora? Vamos a trabajar ahora con Gauss-Jordan. Este es un método directo. El anterior no era directo, el anterior tenía dos pasos. Este es directo porque se encuentra la solución en forma directa y surge de modificar el método de eliminación gaussiana. Transforma la matriz original en una matriz escalonada reducida por fila. Tiene una sola etapa que es la etapa de transformar la matriz original en una matriz identidad. Evita de esta forma el paso que teníamos antes que era el de la sustitución. Bueno, también trabajamos acá con las operaciones elementales por fila para lograr esa matriz identidad. Son las mismas operaciones elementales que teníamos para el caso de la eliminación gaussiana. Entonces, yo tengo este sistema. Lo que busco aquí es la matriz identidad. Entonces, de forma directa se va a sacar el valor de cada una de las hipótesis. No tenemos paso de sustitución. Bien. Se trabaja muchas veces en Gauss-Jordan. Como ustedes lo venían haciendo las operaciones elementales, tenía que hacer como varios pasos. Existe una forma de trabajar que se llama a través de las transformaciones, que son estas que yo estoy poniendo acá. Si yo tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, se dice que voy a utilizar tres transformaciones. Si tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a usar dos transformaciones. Y cada transformación está compuesta por la cantidad de ecuaciones que yo tengo. En este caso, tengo tres ecuaciones, entonces voy a tener en la primera transformación tres fórmulas. La segunda transformación también va a tener tres fórmulas y la tercera también tres fórmulas. ¿Qué nos dice esta transformación? Que la fila 1, asterisco significa la fila 1 nueva, va a ser igual a la fila 1 por 1 sobre el valor a11. Y que en el mismo paso voy a obtener la fila 2, que va a ser la fila 2 menos a1 por el valor de la fila 1 nueva. Y de la misma forma voy a obtener la fila 3 haciendo uso de la fila 1 nueva. En el caso de la segunda transformación, lo que voy a lograr es la primera alteración, que es fila 2 nueva, es igual a la fila 2 sobre 1 sobre a22. Eso lo que busca es hacer el pivot de la segunda fila. Y también para encontrar la fila 1 y la fila 3 va a utilizar las filas 2 nuevas. Y así, similar, va a trabajar la tercera transformación. Esto lo tienen copiado o hagan una captura de pantalla o como sea, porque les quiero que lo prueben en la próxima diapositiva. Entonces necesito que lo tengan copiado. ¿Está en el ávulo virtual el material? Esto sí, está en el ávulo virtual. Díganme si lo tienen ahí. Estamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora vamos a pasar este mismo ejercicio que hicimos con eliminación gaussiana. Lo vamos a hacer con Gauss-Jordan, pero aplicando las transformaciones. Se supone que en tres pasos de encontrar el sistema equivalente, yo ya tengo que llegar a la solución. La idea de esas transformaciones es hacerlo mucho más rápido en Gauss-Jordan. ¿Por qué no se dan estas transformaciones cuando ven álgebra? Porque se supone que ahí muchos están aprendiendo recién el método, entonces les cuesta todo lo que sería la abstracción. Ustedes ya están en el tercer año, ya pueden abstraer varias operaciones, entonces se lo aplica recién ahora en este año. ¿Profe? Señor. No está disponible, no me deja acceder a la unidad, en el ávulo. Ah, no se habilitó todavía. Es que se debe habilitar después. Seguramente se habilita después de la clase. Sí, se habilita después de la clase, pero lo que yo necesito es que tengan esto. A ver. Así que si por favor lo copian. Para que lo tengan a mano y lo puedan trabajar ahora. ¿Estamos chicos? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí. Bueno. Ahí está. Bien. Ahí está el sistema que trabajamos hace un rato. Lo expresé como forma matricial, matriz ampliada. Y voy a aplicar la primera transformación. Que dice que es buscar el pivot en la fila 1. Si bien ya lo tengo, pero acá lo aplico igual y es fila 1. Va a ser igual a la fila 1 por 1 sobre A11. Y en el mismo paso voy a hacer fila 2. Igual a la fila 2 menos A21 por la fila 1 nueva. Y va a ser fila 3 menos A31 por la fila 1 nueva. ¿Qué obtengo luego de aplicar esos tres? Ese sistema que está ahí. Si yo lo hubiera hecho de la forma convencional, tendría que haber hecho como dos pasos más para poder lograr o poder llegar a esta matriz que tengo ahora. Al aplicar las transformaciones, lo que hago es ir mucho más rápido en la aplicación del Gaonjo. Ahora vamos con la segunda transformación. En donde empieza con la fila 2 para hacerlo pivot. Y luego utiliza esa fila 2 nueva para obtener la fila 1 y la fila 3. Si se aplica esta segunda transformación, obtengo una matriz triangular superior. Fíjense que en el otro ejercicio había hecho varios pasos para recién llegar a la triangular superior. Acá ya con solo dos transformaciones lo tengo. Y por último, voy a aplicar la tercera transformación en donde busco el pivot en la tercera fila. Y en base a esa fila 3 nueva, voy a obtener la 1 y la 2. Aplicando esta transformación, llego a la matriz identidad. Y por lo tanto, acá no tengo que hacer esta sustitución. Porque ya sabíamos que es un método directo. Entonces, directamente puedo obtener los valores de las incógnitas. Fíjense que usé 1, 2, 3. Al tercer sistema que encontré, ya tengo la solución y mi Gauss Jordan listo. No sé si se va entendiendo cómo hace este procedimiento de las transformaciones. Junta todo para hacerlo un poco más rápido. ¿Sí, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí, por favor. Ahora, en el práctico no es obligatorio que utilicen las transformaciones. Si ustedes quieren seguir con el método antiguo donde van más lento, porque lo entienden mejor, lo pueden hacer. No habría inconveniente. Yo solamente tengo que mostrarles que... Solamente hay que hablar cuáles son los términos independientes nada más. O sea, las X, las raíces, perdón. Ay, no estoy entendiendo. A ver si me puede... Hay que resolver el Gauss Jordan y obtener los resultados finales nada más, ¿no? Sí, por ahora nada más. Bien. Lo pueden hacer de la forma tradicional del Gauss Jordan o aplicando transformaciones. Eso dan ustedes. Bueno, acá encontramos la solución, que es la misma que habíamos encontrado en la eliminación gaussian. Estos son los métodos de eliminación. Ahora vamos a pasar a otro método, que ya vamos a entrar a la parte de descomposición, y que es el primer método que vamos a ver, es el método LU. Se llama LU. ¿Por qué? Porque la L es una abreviación de low, no sé cómo se dice en inglés, y la U de up, que significa bajo y alto, o abajo y arriba, o algo así. Y es un método, el primer método que se ve como método de descomposición, porque es uno de los más fáciles. Para que entendamos qué es esto de descomposición, pensemos en un número, ¿sí? Yo tengo los números primos y los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que yo los puedo expresar como producto de sus números o de sus factores primos. Bueno, acá, haciendo una analogía, podríamos decir que lo que vamos a hacer a la matriz A, expresarla como producto de otras dos matrices que serían como las matrices primas. ¿Sí? Entonces, LU plantea la matriz original como el producto de dos matrices. Una matriz L, por una matriz U. La matriz L es una matriz triangular inferior, como ven ahí en la pantalla, tiene unos en su diagonal principal, y la matriz U es una matriz triangular superior, en donde la diagonal principal va a estar formada por elementos no nulos o distintos de ser. Una aclaración importante. No todas las matrices van a tener descomposición LU. Es decir, que este método LU no se va a poder aplicar a todos los sistemas. Solamente se va a poder aplicar cuando la matriz asociada sea invertible. Es decir, cuando su determinante sea distinto de cero. En este caso, es el único caso, el único requisito que tendríamos para poder aplicar el método LU. Que la matriz asociada a este sistema de ecuaciones tenga su determinante distinto de cero. ¿Cómo tenemos que hacer para obtener esta matriz L y esta matriz U? Bien, para la matriz U se obtiene aplicando operaciones elementales, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo tengo mi matriz A. Partimos de que A por X es igual a B. Si reemplazamos A por su descomposición me queda LU por X igual a B. Pero puedo aplicar propiedad asociativa, entonces me va a quedar que L por U por X es igual a B. Pero yo puedo suponer que U por X es igual a Y. Entonces con esta información puedo reemplazar a la izquierda y decir que L por Y es igual a B. y esto es lo primero que voy a tener que resolver. Este procedimiento es un procedimiento hacia adelante y vamos a obtener los valores o los resultados intermedios que se conocen y van a estar esos van a ser los valores intermedios que voy a obtener. X1, X2, X3, Xn. Perdón, Y1, Y2, Y3, y N. Con esos valores los voy a reemplazar en UX igual a Y y voy a resolver U de X igual a Y. Acá se resuelve hacia atrás en forma inversa. Lo que voy a obtener acá va a ser los Xn, X3, X2, X1 que van a ser la solución de ese sistema de ecuación. Eso es lo que se tiene que hacer. Una vez que encontremos la matriz L y la matriz U vamos a hacer L por Y igual a B. Vamos a hacer todos esos cálculos, vamos a sacar los valores de Y1, Y2, Y3, Yn. Con esos valores de Y1, Y2, Y3 vamos a reemplazar en U por X igual a Y y de ahí vamos a obtener en forma inversa los valores de X. Xn, X3, Fx2, X1. Ese sería el procedimiento de trabajo cuando trabajamos con L1. Pero ahora vamos a ver cómo obtenemos la matriz L y la matriz U. Yo tengo acá un sistema de ecuaciones. En este caso yo me fijé y verifiqué que el determinante era distinto de cero. Entonces sí podía aplicar la descomposición L1. Lo paso a forma matricial. Aquí ya no trabajo con la matriz ampliada o aumentada, solo con la matriz de coeficientes A. Y lo primero que voy a obtener es la matriz U. Eso se obtiene mediante, como lo dije hace un rato, aplicando las operaciones elementales por Fx. Pero no vamos a aplicar cualquier operación elemental por Fx. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en este caso yo necesito anular la posición 2-1. No sé si... A ver... Punté. Esta posición es la que necesito anular. Entonces, lo que voy a aplicar es el elemento anular sobre el pivot. en este caso el pivot es 2 y no hace falta que lo convertamos en un 1. Como está, lo podemos dejar. Esas son las diferencias que tiene este método con respecto a cuando aplicamos operaciones elementales en Gauss o en Gauss-Jort. Entonces, la primera operación que voy a aplicar es fila 2, va a ser igual a la fila 2, menos el elemento anular sobre el elemento que funciona como pivot. Entonces, me queda menos 3 medios de la fila 1. También tengo que anular la posición donde está el 4 y voy a utilizar la misma fórmula. Fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos el elemento que voy a anular sobre el que funciona como pivot multiplicado por la fila 1. ¿Qué me queda como resultado? Aplicando eso a toda la matriz obtengo ese resultado. Lo que yo necesito ahora para que esta matriz sea una matriz triangular superior estamos haciendo la U necesito que la posición del 5 sea un 0. Entonces, para eso también utilizo esta fórmula de poner fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos el elemento que quiero anular que es 5 dividido en el pivot que en este caso ya el pivot es la fila 2 es 7 medios. Entonces, me queda 5 dividido en 7 medios por eso me queda 10 séptimos. una vez que resuelvo eso obtengo una matriz triangular superior que es la matriz Q ya está lista mi matriz U me falta encontrar mi matriz L la matriz L sabemos que es una matriz triangular inferior con unos en su diagonal principal entonces colocamos eso pero ahí me faltan tres elementos y esos elementos van a ser ¿de dónde los obtengo? van a ser los factores multiplicativos que usé para obtener la matriz U cambiados de signo entonces lo primero que yo logré es este cero para hacer este cero utilicé el factor multiplicativo menos tres medios bueno yo lo voy a poner acá positivo ¿está bien? luego en la segunda en la tercera fila el primero cero que hice fue esta posición y utilicé este factor multiplicativo que es cuatro medios puedo haber puesto dos lo simplifiqué es menos cuatro medios yo lo simplifico y le cambio el signo y me queda en esta posición y por último para hacer cero este valor de la tercera fila vamos siempre por fila vamos buscando los elementos que anulan las filas ¿sí? para hacer cero esta posición o para encontrar este cero yo usé el factor multiplicativo menos diez séptimos entonces yo le cambio el signo obtengo esto y ahí tengo mi matriz U y mi matriz L no quiero avanzar mucho más quiero que me digan si hasta acá se entiende en el caso en el que tenga una parecida por ejemplo menos tres medios tenga que ser más tres medios de F1 tengo que poner menos tres medios ¿no? sí si entiendo si acá en vez de un menos me dice por lo que fuera que tengo acá en la matriz sea un más yo acá lo voy a poner menos bien bien ¿sí? fíjense que no tengo que poner uno porque si ustedes hacen uno el primer el pivot automáticamente ya no les va a funcionar este sistema de encontrar la matriz U entonces como con el valor que tengan van a ser el de abajo dividido en el de arriba lo mismo acá el de abajo dividido en el de arriba y acá el de abajo dividido en el de arriba esa es mi matriz L y mi matriz U una cosa que es importantísima y que muchos se la olviden cuando ustedes estén haciendo un práctico más que nada una mini evaluación o un parcial y se les pida por alguna causa la matriz L la matriz U por favor verifiquen que el producto entre la matriz L por la matriz U que ustedes encuentren dé por resultado la matriz original porque muchos asumen que así lo hice todos los pasos bien está bien y empiezan a trabajar todo y resulta que la matriz L por U no da la matriz original por lo tanto no es lo que se pidió está todo mal entonces siempre verifiquen que el producto entre esa matriz L que encontraron con la matriz U les dé la matriz A que es la matriz original bien ya tengo la matriz L y ya tengo la matriz U según lo que vimos en la filmina anterior teníamos que resolver L por I igual a B y a ver ahí está L por I igual a B ya tengo la matriz L la copié y le voy a poner I sub 1 I sub 2 I sub 3 esto está en función de la cantidad de filas que yo tenga en mi matriz y B son el lado derecho los términos independientes del sistema bien acá se hace una sustitución hacia adelante entonces lo primero que voy a obtener es el valor de I1 porque me va a quedar 1 por I1 va a ser igual a 6 ahí lo tengo ahora tengo que encontrar el valor de I2 y para eso voy a usar este I1 que ya lo tengo entonces me va a quedar 3 medios por I1 que vale 6 más I2 igual a 4 multiplico hago pasaje de términos y obtengo que I2 va a ser igual a 4 menos 9 por lo tanto I2 es igual a menos 5 con el valor de I1 y I2 voy a obtener I3 para eso me fijo en la tercera fila va a quedar 2 por I1 más 10 séptimos por I2 más I3 igual a 1 yo acá ya los reemplacé el valor de I1 y el valor de I2 y ahora despejo I3 y obtengo que I3 es menos 27 séptimos ahí ya hice L por I igual a B y obtuve el I1 el I2 y el I3 con estos datos los tengo que reemplazar para obtener el U por X igual a I tengo la matriz U por X X1 X2 X3 y acá van a ir los valores que acabo de encontrar acá el I1 el I2 y el I3 menos 6 menos 5 menos 27 séptimos acá se hace una sustitución hacia una sustitución hacia atrás empezamos por la tercera donde nos va a quedar menos 9 séptimos X3 igual a menos 27 séptimos por alguna causa no me anda ahí está bien despejo X3 y obtengo que menos 27 séptimos dividido en menos 9 séptimos es igual a 3 ya tengo el primer valor de mi incógnita con este valor voy a reemplazar en la segunda fila donde me va a quedar 7 medios por X2 menos 4 por X3 igual a menos 5 yo en vez de poner X3 ya le pongo el valor de X3 y ahora despejo X2 resuelvo me queda que X2 es igual a 2 ya teniendo los valores de X3 y de X2 solamente me queda encontrar el valor de X1 para eso voy a hacer 2 por X1 menos 1 de X2 más 2 de X3 igual a 6 ya reemplacé también el valor de X2 y el de X3 multiplico hago pasaje de término despejo X1 y me queda que X1 es igual a 1 y ahí encontré la solución de mi sistema mediante el método LU a ver dudas consultas preguntas sobre esto por momento nada por ahora no sé deja ver la filmina que estaba justo antes de empezar esta si como no esta exactamente le quería sacar un screen perfecto esa no bien bien no hay más dudas por el momento no no yo no vamos a hacer entonces un un vamos a hacer el práctico ahí dejé de compartir ¿no es cierto? sí dejo de compartir bien esperen que hasta que me pongan al día de cómo usar esto bien ahí está cerrando el otro muy bien entonces chicos bueno vamos a trabajar ahora con el práctico a ver Champi está en un momento te vi acá estoy ahí está bien Champi querés empezar bueno buenas tardes a todos chicos hola estoy compartiendo pantalla chau diceme si se ve si fija Champi que también como vos quieras si querés trabajar en la bitácora si no acá dan la opción de una de una pantalla una pizarrita si lo que vos te sientas cómodo comienzo con la bitácora y si la necesito yo busco la pizarrita acá dale meta bueno en las carpetas compartidas van a encontrar la bitácora de hoy las bitácoras de hoy hice dos así que vamos a primera la primera parte métodos de eliminación obviamente a medida que vayan ingresando dale espacio para poner su asistencia profe yo me tengo que retirar ahora bueno como hago este con la asistencia no, no importa no sea el problema bueno pero completa la bitácora o no complétela ya le ponemos un asterisco ahí con este bueno yo estoy esperando a que se me cargue el drive y ya ya ingreso la bitácora yo estoy igual perfecto chicos no hay ningún drama mira yo me doy cuenta que el Matías de Tejerina es con con H Matías Matías diferente porque él es fashion nos vemos nos vemos chau 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 una vuelta yo se lo escribí sin H y estuve media hora conmigo chicos una consulta cuando cuando querían acceder ¿ustedes le salía como que alguien estaba en sala de espera? sí sal al menos para mí fue directamente es como si fuera en Meet deja a nosotros también les deja admitir a ustedes también es más profesiva a los perfiles digamos a cada personita en el costado salen los tres puntitos podemos silenciar quitar de la reunión y convertir en asistente ya tenemos que configurar eso bien gracias le estamos dando mucho poder a Gómez acá profe me parece la última vez le hemos dado media pizarrita y he hecho dibujos no quiero ni pensar bueno ya vamos a ver si se puede configurar estamos aprendiendo todos bien que han entrado por lo menos ¿quiénes están faltando que terminen de entrar? Emma yo yo también y Franco ya me llevo dos segundos bueno bueno básicamente acá en el método de Gauss tenemos nuestro sistema de ecuación al cual le está faltando una columnita todo hecho en un cable ¿viste? eso me gusta ahí me gusta el Gómez lo completamos con los números como tiene que ser y empezamos a resolver recuerden que acá el primer de elementos buscamos hacerlo uno para que sea el pivot perfecto acá acá me vas a esperar un poquito Gómez esta fila de acá la fila dos me va a dar los resultados Mauricio Mauricio se me cargara darme los resultados la fila dos y de colocar la ecuación y de este otro lado se mira la fila tres gracias 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 Si hace falta, Leo opera en este caso. Y bueno, recién, si hace falta acá, lo vamos a poner a Mati. Estamos franco, y para que tenga tiempo, le damos tiempo suficiente a Emma para entrar. Gracias. 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 ¿Están haciendo el método común ahora de Gauss? En Gauss estamos, Roberto. Y el tradicional. Me parece que voy a necesitar insertar una filita más acá. ¿Champi? ¿Yo largo desde la fila que está antes de Cardoso o quién va ahí? Vos haces la fila 3 cuando ten los resultados de ahí para que puedas poner la operación. Y abajo vas a copiar, o sea, en el cuadro de abajo copias los valores que te van dando. O sea, vos te encargas de poner la operación que va a ir ahí adotado tu nombre. Y acá ya vas a poner los resultados que te vayan quedando. Bien, bien. Obviamente van a estar que... esta fila. Este número, no tengo mis dudas acá con este. ¿Qué? Porque menos dividido en menos. A ver. A mí me quedó este en positivo. No sé si ustedes. Champi, pero ahí sería menos 5 por un tercio. No, no dije nada. No dije nada. Ah, sí, sí. A mí me dio vuelta. Ahí, acá, acá el postillo. Ah, sí. Está bien. No, sí. No. No, no. Pero no, no. 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 Gracias. Gracias. Acá te lo he colocado, Franco. No vayas a creer que quizás se lo esperara el vicio. No, claro que no. No, claro que no. Champi, fíjate si el último valor que puse está bien, porque me parece que me la mandé. Estoy chequeándolo porque este te tendría que dar cero ya por empezar. Ah, entonces hice mal antes. Entonces, nada. Igual lo que anotaste está bien. O sea, está bien anotado esto. Bueno, ahí con el F2. Pero, ese cálculo acá te tiene que hacer. Ahí en el 4 tercios puede ser que le dé menos 66 sobre 13. Sí, señor. Damos los mismos. Y acá es un noveno, pero es menos. A ver... No, me dio un noveno, ¿sabes? A ver... Vamos de vuelta por las dudas. ¿Dónde? Yo multiplico mal, a ver... Sería menos un tercio por dos, más dos tercios. Y como a mí me dio cero. A mí me dio cero. A mí me dio cero. Y digo, no, pues, ya me la mandé. Yo estaba chequeando por eso del cálculo, pero no, cero. Sí, menos es un 6 sobre 13 y cero. Está bien. Bien, queda una sola operación elemental que es hacer pivot al renglón, al elemento del renglón 3, ¿no? Exactamente. Que acá... Vamos. Bien. Bien. Ahora no llegamos todavía a la solución. Ahora hay que empezar a hacer las ecuaciones. La parte B del método de Gauss. Vamos a dejarle una a Roberto. No, Champi, la primera la haces vos. Porque es la mitad. Ah, claro. No, es la segunda para Roberto. Yo hago la primera. Bien. Yo voy a decir que Z... ¿Cómo hay que hacer? Yo no me acuerdo de esta nota. Al menos en la parte final. Hay que despejar, ¿no? Exactamente. Solo se despeja. Usas estas ecuaciones, estos números de acá y armás la ecuación. Para el caso del segundo sería... Como hay un 1, Y... Eso. Es como estaba empezado bien, Robert. Y más 29 tercios de Z es igual a 2. Entonces, queda... ¿Más cuánto? Igual a 2. Porque esta columna ya sería la de los resultados de los términos independientes. ¿Se entiende? Esta columna representa X. La primera. La segunda columna representa Y. La tercera representa Z. Sí, sí. Bien, 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 bien. Acá lo que podría ser... Falta la Z, me parece. Ya la puse. La Z está. Falta X. Que X se lo dejamos a... Leo. Leo que calcule X. Pero, ¿se necesita que alguien diga cuál es el valor de Y? Ahí, Roberto... Ah, no, está bien, no lo calculo. Termino de calcular. Una vez que llegas a ese sistema de ecuación, Roberto, por la duda, acuérdate de que... Voy a lo planteaste. Como ya tenés el valor de Z, reemplazás con el resultado, que en este caso es cero, y bueno, y ahí lo calculás. ¿Se entiende? Sí, estoy bien. Perfecto. Gracias. ¿Se as well? Sí, sí. Gracias. Confirma lo que puso Mati. Perfecto, Roberto. En este caso tenemos que reemplazar lo que vale Z con lo que está arriba, ¿no? Sí, exactamente. Siempre empezamos en estos métodos del término de abajo y vamos escalonándonos para arriba. Bien, bien, bien. Justo acá coincide que, como el pivote es uno, siempre vamos a decir Z igual a tanto, porque pasarle uno es serio. Muy bien, ahí terminó Leo, ya puso el valor de X. Perfecto. Bueno, de ahí chicos, si ustedes quieren chequear estos son los resultados, saben que para poder comprobarlos, los reemplazan con el sistema de ecuaciones y tienen que dar exactamente los tres términos. Si fallan alguno, bueno, lo han ingresado mal en la calculadora, la ecuación o... Sí, y se puede directamente hacerlo con, o sea, reemplazar los valores con el último que tenemos acá abajo, y que no tienen que dar un tercio. ¿Puedo hacer? Con esto acá. O sea, reemplazar X, o sea, uno por X. Sí, técnicamente vos lo puedes hacer, o sea, usar esos valores para reemplazar. El drama es que vos querés comprobar que si los cálculos que has hecho están bien, ¿entendés? Vos técnicamente, si vos usas los de acá abajo, vos utilizas los de acá abajo para hacer el despeje. Entonces, si vos acá has calculado mal, puede que acá te den, pero no te vayan a dar acá arriba, ¿se entiende? Porque uno de los cálculos en medio puede haber fallado, ¿se entiende eso? O sea, recomendable ir bien arriba directamente. Hasta ahí Gauss está entendido por todo, ¿no? Sí. En mi generosidad, como dije, Gauss Jordan, ¿a ustedes les gusta más? Ay, qué lindo. Les preparé el ejercicio 8. Qué lindo, Matías. Matías lo preparó y yo lo escogí porque dije, Matías va a querer que ustedes hagan esto. Por algo lo dejo ahí. Ya entendemos de dónde viene todo. Esperen que le agrego una columnita más. Está hermoso este ejercicio, chicos, no sé qué es. Está hermoso, se lo dejan a la Sam nomás, solo porque a ella le encanta. Ahora vamos a ver las preguntas. ¿Ustedes quieren hacerlo el método tradicional que ya conocen o implementamos el nuevo método? Mira, no es como si entiendo. Dirías por qué no ambas porque. Perfecto. Me ganaría el odio de la gente. No hay por qué. Odiado del pueblo. Gómez. Vamos a poner tradicional. empezamos a tradicionar y lo llevamos al otro método me parece que te falta una columna ah no, no dije nada jamás, le di un poco más de glamour nomás ah sí, de presentation cuidado en el traspaso de esta fila ahí está, ahí está corrigiendo sí, sí, se me movió justo la pantalla y me... ahí Mati va a ser... no, acá se... pero eso no es uno, ¿eh? no, claro, creo que va uno ahí iría uno es ZTM, no, tal vez Z más perfecto bueno, como verán entonces por el momento de Gauss es por Gauss Jordan ahora acá estamos Gauss Jordan acá chicos, somos Gauss Jordan tienen que llegar a la matriz identidad acá acá espero que les tenga la letra más chiquita porque yo dije no les va a quedar tanto espacio a los chicos conmigo conmigo bueno, pues Gracias. 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 Wait, un segundo, están acá en esta directamente? Ajá. No, es que, Matías, que Emma calculó ahí. Dame un segundito. Gracias. Perfecto. Prueba en la siguiente Exacto Exactamente Y esta Tiene los valores que están ahí arriba Muy bien Matías Entonces Esto va Hay falta corregir el 7 16 agosto Que es calculado Bien Roberto tendría Los valores que pone Roberto Y lo que está colocando Sammy Va en la tablita de abajo Yo voy a ir pintando También los pivotes Para que no nos confundamos Perfecto No entiendo nada ¿Qué pasó? Es que Ema corrigió en la misma tablita En lugar de poner Los valores en la parte de abajo En la que sigue Entonces Los cálculos que vos tenés que hacer Van abajo O sea Recién Abajo Tendrías que empezar a calcular vos No adontaba Lo que le me hizo ¿Se entiende? Justo y Ah bien ya Ahora donde estás vos En la de abajo Y tienes que empezar a calcular ya Ponerlo O sea tus otros Van abajito No borres y cosas ¿Era 7 octavos? ¿Cuánto había dicho Ema que era acá? Tiene ese espacio en blanco 7 16 7 Mira 7 Dice ya Voy a chequear Tiene ese espacio en flotilla Que todo te Tiene eso Que todo te Este pasa como está. Bien. Acá tenemos para repartir. Pero. ¿Por qué no? Que Gómez haga algo. Algo más que pasanúmero nomás. Creo que el mío está bien, pero no sé. A ver, ya te digo. Sí, me da lo mismo. Bien, bien, bien. Igual, estas operaciones no las debemos hacer en la siguiente. No, porque el pivot, o sea, ya el pivot en uno. No hace falta hacerle algo al pivot en ese caso. Siéntasen afortunados. No, porque el pivot en uno. No, por favor. No, por favor. Gracias. ¿Se le juega la luz a Emma? ¿A Emma? Sí. Uh, qué mala suerte. Ahí lo hago yo. A ver. Mira, me quedo justito. ¿Cómo es este? ¿Cómo es? Acá tenés que hacer uno, este elemento. Pero antes quiero ver el valor de fila 2. Vos sabés que no me da 3. Espera, sería 4 por el menos 1, que sería menos 4. Ahora, menos 1, menos menos 4. No me estaría dando menos 1, tampoco acá. Ah, ese ya no es, ese no fue mi error. O sea, en el, sería, está operando fila 2. Acá he hecho F2, menos 2, F4. Acá está en blanco. Acá, ese me ha dicho menos 1 y no me daría menos 1. La fila 5 está bien, ¿no? Sí, la fila 5 me da exactamente ese. Eh, para. Me falta, obviamente, el valor de acá. Pero, hasta ahí va bien. Pero si esto... Ah, perdón. Ah, maravilla, maravilla, maravilla. Maravilla, maravilla. Maravilla, maravilla. Entonces... Por la fila le dije... Ah, pero sí, es por 4. Y bueno, acá nos queda. Ya que está ahí el curso de Samira. Samira se va a encargar de ese. Y bueno, acá tenemos... Leo. Y solo porque las matemáticas de Gómez están media flojitas, lo pone Mauricio acá. A ver, es que me equivoco, señores. Pero esto, obviamente, va acá. Tenemos acá, uno. No me estaría dando ese valor Gómez. A mí menos. Revisto, por favor. No, da 9 sobre 32. Yo, por las dudas, lo estoy haciendo porque a mí me toca trabajar con esa fila, así que... Ahora sí. Ahora sí, Juan. Ahí nos entendimos. ¿Qué mala gente? Si se recuerda mi error, ¿no? ¿Qué mala gente acá? 9 sobre 32. No. 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 Gracias. 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 No me estaría dando ese número, Robert. ¿No? No. Parece que se me editan en el cuarto. ¿Cómo? Ah, que Mauricio me está editando acá, llevita las cosas. Lo estoy viendo a Mauricio ahí. ¿Está ahí? Claro. Madre mía, madre mía. No, nada de lo mismo. Y si me ha hecho confundir a mí. Ahí, y ahí. Igual está bien calculado, Mauricio. Bueno, y obviamente acá hay que colocar los valores. X, aquí es igual, Z, aquí es igual, Z, aquí es igual, y así. Gracias. Y aquí es igual. fíjense chicos que lindo este ejercicio que los resultados tienen una progresión espectacular si no está muy bueno y no fue tan difícil porque había unos no fue tan difícil solo fue grandote bueno hasta ahí llega la parte tradicional en la cual casi todos están en excelentes condiciones bueno acá casi todo me mato el calcio si a mi también me dolió vamos a ver con transformaciones primero y principal recuerdan en base a lo que dijo la profe cuantas transformaciones van a haber 3 5 puede ser ahora en este caso exacto lo que dijo Roberto son 5 transformaciones siempre acuérdense en base a la cantidad de incógnitas que hay si ahí van a poder determinar bien la cantidad de transformaciones bien paso a explicarles como sería para en el primer ejercicio aprovechen también la formulita que tiene la profe pero básicamente después los otros son son simples porque sigue la misma ecuación para sacar la nueva fila 1 fila 1 es igual en este caso estamos hablando de la fila pivote como esta ecuación es de la fila pivote igual a fila 1 por ¿sí? sí o sea en ese caso no se hace nada exactamente justo en este ejercicio no se hace nada solo en la fila 5 exactamente pero vamos calculando en cada una de las filas acá ya no se van pasando las otras como antes claro acá fila 2 es igual a fila 2 menos a 2 1 por la fila 1 asterisco y básicamente para todas las ecuaciones va haciendo esto tuqui 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 solo que va cambiando el elemento en lugar de un 2 va 3 eso y el car va cambiando los números ¿entiendes la mecánica de esto? sí ok perfecto creo que sí pero creo ya vamos a probar con la siguiente transformación el asterisco este se confunde con el cosito le voy a cambiar las triscos sí ahí se ha explicado más significativo y bueno no hay drama champi sí o sea queda bien es porque no se confunda no me gusta no hay drama ahí estaría pero cuidado que si nos tenemos que confundir nos vamos a confundir igual o sea no bueno alguien se hace cargo de la fila 2 del cálculo de fila 2 uno de otro de fila 3 ya sí ya lo vamos a ir repartiendo ¿en este caso no quedan iguales? hay que ver por una vez déjame ver fila 2 fila 2 menos no está igual pero sí porque son 0 los primeros elementos así que al menos las siguientes 3 filas están igual claro las 5 claro las 5 hay que ver igual hay que ver el cálculo del F1 ah el F1 sería el 1 hasta acá ¿no? el F1 pasa justo la fila como está solo que quedó el 1 rojo por el F1 aterisco o el más no sé qué es el claro hace referencia el cambio de toda la fila la nueva fila va a ser igual a lo que era la vieja fila por 1 sobre A1 que como era 1 es 1 por 1 o sea quedó la fila tal cual como estaba ¿se entiende? bien 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 y en el caso del 5 tenemos fila 5 sería 1 menos A5 1 que sería 1 por el elemento de la fila 1 que es este que también es 1 o sea que pasa ese número pasa a 0 ahí y hay que ver qué pasa con el resto de los valores de esta fila copiaría directamente lo que hicimos en la tradicional exactamente bien ahora vamos a ver A5 1 sería este elemento de acá ¿no? exactamente el RIDA es el que tenés el marco por 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 vamos a ver la copia Samira Roberto en la fórmula sería A5 N ¿no? porque depende también de de estos y de estos y de estos ¿no? el claro sería 5 N no 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 bueno sí pero yo no porque yo creo que tenemos que acordar solamente con este número o no 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 usas este nomás ah bien 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 y el F1 o sea y luego el F1 sería con el este acá si va a poner en el caso este exactamente con el que corresponde bien bien acá con tantos uno se puede prestar para confusión pero asumo que queda por ahí Tito sería fila 3 ahí está y en este caso queda igual ¿no? pero porque ya está ya está hecho uno acá y los autobolores espera que pasó una moto y no escuché nada que en este caso queda igual pero tengo que aplicarle la operación igual a ver ya está bastante confundido déjame ver si tenés que aplicar la operación porque lo que puede cambiar son los elementos que le siguen pero puede por lo que lo que va haciendo con cada una de las transformaciones es empezando a transformártela en la matriz identidad no sé si me vas entendiendo o sea vos tenés que seguir la ecuación número por número para chequear que te sigan dando los mismos valores que acá estoy por chequear de vuelta las filas estas que dejamos así como estaban me recuesta pero yo no 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 te preocupes roberto es a usted quien me cuesta bueno no se preocupe porque usted puede seguir utilizando el método tradicional la idea de que vean cómo se aplican las transformaciones en un ejercicio para que tengan la idea de que está esta opción pero no es obligatorio que no vamos a pedir con esta transformación tampoco que lo practico tampoco que es obligatorio que lo se si o si esto es exacto bien igual voy a ver si lo puedo hacer o no acá vamos a ver si lo que tenemos que hacer es llevar la más que en un lado superior ¿no? buscamos hacer que como es jordan termina formando la matriz identidad lo que pasa es que al aplicar este método por lo general a mitad de transformaciones ya empieza a ser la matriz triangular superior a mí también me cuesta bien vas a tener que tener en cuenta que hay dos tipos de ecuaciones una para si es pivot si es lo que vos querés calcular es el pivot y la otra es por si vos querés hacer los otros elementos ceros hasta ahí vamos bien entonces en este caso el que sammy hizo la del pivot porque la fila que quiere hacer pivot es la segunda obviamente esos datos recientes van a ver reflejados en la parte de abajito entonces la ecuación para hacer pivot es que la nueva fila o sea la nueva fila ya con el pivot va a ser la fila como está ahora por 1 sobre el elemento que tenés en la posición A2 1 de la fila va a ser toda la fila por 1 dividido en el elemento que está acá en este caso menos 1 esa sería la ecuación para cuando es pivot es el elemento A22 porque es el que querés hacer pivot A22 1 sobre A22 entonces en mi caso sería pero en tu caso vos notarás vos como ahora como querés hacer pivot esta fila esta fila vos no la querés hacer pivot vos querés que este elemento técnicamente vos querés estás trabajando con la fila que tiene que hacerse cero el elemento entonces vos tenés que usar la otra ecuación que sería esta que está acá y la vas a encontrar en todas las ecuaciones que no sean de la fila todas las filas que no hacen la fila de pivot que para la nueva fila 5 si lo que vos vas a tener es el valor que tenías antes de la fila 5 cero menos lo que vos tengas en esta posición que en este caso no va a ser A51 sino A52 ¿estamos? si por el valor que vos tenés en tu fila pivot 2 claro en la fila pero para eso vos te vas a tener que fijar ya en la fila que vaya a estar generada acá abajo ¿se entiende? o sea vos sí o sí tenés que empezar calculando la fila pivot para poder hacer los otros los otros trabajos con las filas bueno 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 y esto va va por orden empieza el primer pivot al siguiente va para el segundo pivot la siguiente transformación la tercera transformación la fila 3 es el pivot ¿se entiende? depende el número en la fila 3 en la fila 3 hay un error en la operación es menos A3 2 claro creo que hay una forma fácil de verlo es que directamente lo que está haciendo es que cuando quiere hacer el pivot creo es decir hace en la misma en la misma parte de las operaciones elementales ya hace las operaciones que irían en la siguiente matriz exactamente claro te salte muy bien repunta Gómez así me gusta igual si puede ser que resulte medio confuso resulta confuso mucho plantear las expresiones me cumple yo tengo 3 cuadros pero en el concepto cuando lo vean así como lo está viendo Gómez ahí se les va a facilitar todo ya hice un calculito papo que no sé si está bien volvemos para abajo creo que está bien perfecto Roberto ahí está bien muy bien Roberto igual le falta el signo más acá el F2 creo pero no sé cómo hacerlo no te preocupes mira es control dos puntos y ahí se te va a hacer para arriba se te va a hacer el cursor más chiquito y ahí le pones el más y después vuelve a poner control dos puntos para que vuelva al tamaño normal el cursor si no vas a seguir todo con chiquito y si quieres hacerlo para abajo es control punto y coma si quieres que sea un subíndice grande gracias no hay de que muy bien pero me encantó que ya pudo poner la operación recién estaba perdido pero ahora ya entendí cómo va la operación bien perfecto Gómez tu resultado me me está dando bastante parecido no me dio igual no bastante parecido igual bien algo me tiene que salir hoy vamos a ir vamos a esperar chicos ya va siendo la hora de terminar la clase este va a quedar ahí como ahí lo dejamos en stand-by ajá sí para que el miércoles y el miércoles también van a van a arrancar con el EBU porque ya no tenemos tiempo de 10 porque me quería ir para que ponga clases 11 en lugar de